No hace falta que me digas nada con solo verte la cara Puedo adivinar que otra vez te lastimo Entiende, tú mereces a alguien mejor Y olvídalo, escúchame Sin ningún compromiso aquí estoy yo Aprovechate de mí, desquítate conmigo Hagamos el amor y demosles un merecido Aprovechate de mí, descarga tu coraje Y dile de lo nuestro si te viene con chantaje Aprovechate de mí, como usted si prefieras Toma una decisión, deja de estarle dando vueltas Aprovechate de mí, las veces que tú quieras Y así suenan los rojos Que otra vez te lastimo Entiende, tú mereces a alguien mejor Y olvídalo, escúchame Sin ningún compromiso aquí estoy yo Aprovechate de mí, desquítate conmigo Hagamos el amor y demosles un merecido Hagamos el amor y demosles un merecido Aprovechate de mí, como usted si prefieras Toma una decisión, deja de estarle dando vueltas Aprovechate de mí, las veces que tú quieras Las veces que tú quieras Las veces que tú quieras Amor Amor Lo siento, no te supe comprender Y sé Que sin ti yo soy nadie, ya lo ves Amor Amor Lamento aquel momento en que te pedí Sé Que todo lo que soy yo te lo debo a ti Lamento haberte pedido Amor, ya lo ves Lamento el que sea otro Siento que tu piel Lamento que seas prohibida Y que en otra vida Pueda de ti embriagarme Hasta el amanecer Lamento ser un recuerdo El estar junto a ti Lamento haberte fallado Y que hoy sea así Lamento ser un cobarde Y que por mi culpa Estés en brazos de otro Y en frente de mí Amor Amor Lamento aquel momento en que te pedí Y sé Que todo lo que soy yo te lo debo a ti Lamento haberte pedido Amor, ya lo ves Lamento el que sea otro Siento que tu piel Lamento que seas prohibida Y que en otra vida Pueda de ti embriagarme Hasta el amanecer Lamento ser un recuerdo El estar junto a ti Lamento haberte fallado Y que hoy sea así Lamento ser un cobarde Y que por mi culpa Estés en brazos de otro Y en frente de mí Música Música Ya le pegaron mucho Y le llenaron De averías Ya los traté de usar Y el pobre no me respondía Su dueña no lo supo cuidar Me lo entregó en pedazos Sin hablar Y desde entonces le colgué un letrero Que dice no molestar Música Fuera de ese vicio Fuera de ese vicio Mi corazón está cerrado al compromiso Su capacidad de amar está en el piso Por lo pronto no se quiere aventurar Ni tampoco enamorar Fuera de ese vicio Hoy se cierran Hoy se cierran las puertas al paraíso Ya no creo Ni en la suerte Ni en el destino Pues lo mío siempre ha sido fracasar Y lo tengo que aceptar El amor no se me da Música Fuera de ese vicio Fuera de ese vicio Mi corazón está cerrado al compromiso Su capacidad de amar está en el piso Por lo pronto no se quiere aventurar Ni tampoco enamorar Fuera de ese vicio Fuera de ese vicio Fuera de ese vicio Hoy se cierran las puertas al paraíso Ya no creo Ni en la suerte Ni en el destino Pues lo mío siempre ha sido fracasar Y lo tengo que aceptar El amor no se me da Música 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 Cuando veas que la chica se alborota y menea la cadera que parece licuadora Que es que llegó el bombón Cuando veas que la chica se alborota y menea la cadera que parece licuadora Que es que llegó el bombón Bailando, bailando llegó el bombón Gozando, gozando llegó el bombón Bailando, bailando llegó el bombón Gozando, gozando llegó el bombón Cuando veas que la chica se alborota y menea la cadera que parece licuadora Que es que llegó el bombón Cuando veas que la chica se alborota y menea la cadera que parece licuadora Que es que llegó el bombón Bailando, bailando llegó el bombón Gozando, gozando llegó el bombón Y es que llegó el bombón ¡Gracias! Tal vez tú no me conozcas, pero yo a ti sí muy bien Espero no alterarte con lo que te diré Tienes razón, no te conozco, no entiendo esta situación ¿Por qué he de molestarme? ¿Cuál es tu preocupación? Siéntate y escúchame, lo que tengas que decirlo anda y dilo aquí No me sentaré, háblame Me da pena que sea yo quien te lo diga, pero tienes que saber Que ella te engaña ¿Cómo es eso? Hace tiempo que se entrega por completo a otros labios y otro cuerpo No te creo ¿O acaso no la notas algo extraña desde hace un tiempo? Dime si no es cierto No lo niego Yo no miento Lleva días ignorando mis llamadas y yo me hacía el ciego Lo lamento Una vez le pregunté si algo pasaba y me inventó un cuento Yo le dije por lo mucho que te amo Te creo Y pa' que te lo sepas La leyenda En los rojos Siéntate Y escúchame Lo que tengas que decirlo anda y dilo aquí No me sentaré Háblame Me da pena que sea yo quien te lo diga, pero tienes que saber Que ella te engaña ¿Cómo es eso? Hace tiempo que se entrega por completo a otros labios y otro cuerpo No te creo No te creo ¿O acaso no la notas algo extraña desde hace un tiempo? Dime si no es cierto No lo niego No lo niego Yo no miento Lleva días ignorando mis llamadas y yo me hacía el ciego Lo lamento Una vez le pregunté Una vez le pregunté si algo pasaba y me inventó un cuento Yo le dije por lo mucho que te amo Te creo Lo que no entiendo Lo que no entiendo es por qué le sabes tanto a la dueña de mi vida O es muy sencillo amigo mío y es que tu mujer se acuesta con la mía Yo estoy preparando mi equipaje Con renuncia a ti lo tengo decidido Secuestrada llevo toda la tristeza Pienso que estará mucho mejor conmigo La felicidad te dejó Adornándote el espejo Cuanto ya no te haga falta Si algún día lo recuerdas Me la mandas por correo Me voy con las ganas de que me detengas Y pasar contigo el resto de mi vida Pero sé que es imposible Pues tu vanidad se ha vuelto inalcanzable Y a pesar de que te amo Me arriesgo a morir al marcharte Para olvidarte Tengo que aceptar que todo está perdido Rescatar mi orgullo que cayó vencido Y dejar que el tiempo sane las heridas que sufrí contigo Para olvidarte Sé que los recuerdos buscarán vengarse Que no habrá un milagro dispuesto a ayudarte Que no habrá un milagro dispuesto a ayudarme A saber mi alma que es cuelga de un hilo Para olvidarte Para olvidarte Me voy con las ganas de que me detengas Y pasar contigo el resto de mi vida Y pasar contigo el resto de mi vida Para olvidarte Sé que los recuerdos buscarán vengarse Que no habrá un milagro dispuesto a ayudarme A saber mi alma que es cuelga de un hilo Para olvidarte Para olvidarte Para olvidarte ¡Suscríbete! 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 Cada vez que te niegas A tomar mis llamadas Y nomás por bonita Me cierras la puerta Directo en la cara Cada vez que te burlas El amor que te ofrezco El amor que te ofrezco Te la pasas diciendo Que soy poca cosa Y no te merezco Pero a mí no me importa Pero a mí no me importa Pero a mí no me importa Pues conmigo te topas Si te siguen negando Te estaré día y noche buscando Aferrado a teneres en mis brazos Como sombra detrás de tu amor Si te siguen negando Por hacer que me des tu hermosura Lucharé hasta tu rendición Si te sigues negando Y pa' que te lo sepas Así suenan Los rojos Cada vez que te burlas Del amor que te ofrezco Del amor que te ofrezco Te la pasas diciendo Que soy poca cosa Y no te merezco Pero a mí no me importa Pues conmigo te topas Si te siguen negando Te estaré día y noche buscando Aferrado a teneres en mis brazos Como sombra detrás de tu amor Si te siguen negando Más y más que será mi locura Por hacer que me des tu hermosura Lucharé hasta tu rendición Y te sigues negando Pinta esta vez Pinta en mis brazos Y lo intento es que después de tanto daño voy a regresar contigo No me busques, no me llames, no me escribas, que no voy a contestarte Si crees que con dos te amo se me olvida todo el daño que me hiciste Deja el show que yo no pienso perdonarte, tan solo quiero decirte Contigo no vuelvo y que seas el último seré de este mundo Si crees que vas a besarme los labios, no juro por Dios que ni medio segundo Contigo no vuelvo y aunque te arrodille delante de la gente Porque el que hace daño olvida que ofendé, pero el que ha llorado recuerda por siempre Me hiciste pasar los momentos más tristes y ahora regresas de donde perdiste Conmigo no basta, tomarte ese vino, no tomo dos veces el mismo camino Música Cuando yo entregaba todo por amarte diste todo lo contrario En vez de pagarme con el mismo trato preferiste hacerme daño Tus mentiras, tus engaños fabricaron este témpano de hielo No me llames, no te humilles, no me ruegues, que contigo yo no vuelvo Contigo no vuelvo y que seas el último seré de este mundo Si crees que vas a besarme los labios, no juro por Dios que ni medio segundo Contigo no vuelvo y aunque te arrodille delante de la gente Porque el que hace daño olvida que ofendé, pero el que ha llorado recuerda por siempre Me hiciste pasar los momentos más tristes y ahora regresas de donde perdiste Contigo no basta, tomarte ese vino, no tomo dos veces el mismo camino Contigo no basta, tomarte ese vino, no tomarte ese vino, no tomarte ese vino, no tomarte ese vino Llevamos tomando, este es un rato, copa tras copa y trago tras trago Me arrima tu espalda, segundo currando, quieres provocarme rozando tu pecho Sobre mi brazo No puedes negar, tu cuerpo lo siente, lo dicen tus ojos que quieres comerme Tú sabes bien lo que procede y solo por eso voy a proponerte Te voy a dar baños de gato, mojar tu piel poco a poco y despacio Si tuvieras jugar un rato, aquí te escribo el abecedario Y no me importa que quede escaldado Te voy a poner también en cuatro, en cuatro partes distintas del guardio No quiero es placer estar en mi piel, mientras me subo a los hombros tus pies En pocas palabras, te voy a hacer y deshacer Y pa' que te lo sepas, así suenan los rojos Tú empezaste, ahora te frías, el perro es bravo y pateaste la reja Soy como un globo en luna llena Y pienso a mordidas quitarte las prendas Te voy a dar baños de gato, mojar tu piel poco a poco y despacio Entre tus piernas jugar un rato, aquí te escribo el abecedario Y no me importa que quede escaldado Te voy a poner también en cuatro, en cuatro partes distintas del cuarto Yo quiero es placer estar en mi piel, mientras me subo a los hombros tus pies En pocas palabras, te voy a hacer y deshacer En pocas palabras, te voy a hacer y deshacer En pocas palabras, te voy a hacer y deshacer Le tiré el anzuelo y se Se ganchó y le dio cupido en el mero centro de su corazón Su cara bonita, su cuerpo de diosa fueron el factor Para yo aventarme y hablarle de amor Le tiré el anzuelo y se ganchó Le pensó un tantito, pero al poco tiempo vi que se animó Abajó la guardia y sin darse cuenta un beso le robe Y después de eso, también yo la bajé Y ya me dio uno, me dio dos y me dio tres Y ahí le dije que onda, nos vamos al hotel No me dijo nada, quien la despistaba Mientras la pasión, a mi no tomentaba Ya después de un rato, en la habitación Nos llevó la madrugada, haciendo el amor Llorando me dijo, suave y despacito Esto es lo más rico De una reconciliación Le tiré el anzuelo y se le ganchó Le pensó un tantito, pero al poco tiempo vi que se animó Abajó la guardia y sin darse cuenta un beso le robe Y después de eso, también yo la bajé Y ya me dio uno, me dio dos y me dio tres Y ahí le dije que onda, nos vamos al hotel No me dijo nada, quien la despistaba Mientras la pasión, a mi no tomentaba Ya después de un rato, en la habitación Nos llevó la madrugada, haciendo el amor Y llorando me dijo, suave y despacito Esto es lo más rico De una reconciliación ¡Suscríbete al canal! Yo ya no te quiero, tú a mí no me necesitas Soy solo un estorbo y tú no haces falta en mi vida Se apagó la chispa que exigí entre tú y yo Y pa' que lo entiendas, esta historia terminó Hoy te odio más de lo que aún me imaginé Yo no soy tu otra mitad, ni soy tu razón de ser No me duele que te vayas, puedes irte desde ayer O pa' que mejor me entiendas, ya te he dejado de querer Desde hace tiempo hasta las cosas ya no van igual Se acabó la gasolina, el corazón ya no camina y nos dejamos de amar Eso no funcionó Y aquí perdimos los dos No fue gusto conocerte y sé que no vas a extrañarme Por eso es que hoy te digo adiós No fue gusto conocerte y sé que no vas a extrañarme Hoy te odio más de lo que aún me imaginé Yo no soy tu otra mitad, ni soy tu razón de ser No me duele que te vayas, puedes irte desde ayer O pa' que mejor me entiendas, ya te he dejado de querer Desde hace tiempo hasta las cosas ya no van igual Ya acabó la gasolina, el corazón ya no camina y nos dejamos de amar Eso no funcionó Y aquí perdimos los dos No fue gusto conocerte y sé que no vas a extrañarme Por eso es que hoy te digo adiós No fue gusto conocerte y sé que no vas a extrañarme Por eso es que hoy te digo adiós La delente es la pasada de moda La aburrida, la intelectual Que prefiero una biblioteca, una discoteca Es la que me conquistó La que todos sacan de fe Y en el metro no les sale el lugar La que es más que una presea para enseñar Jamás será modelo de televisión ¿Por qué no hacer anuncios para el corazón? Esa es lo más que aparece, su belleza es por dentro Sigue apuntando sus sueños hacia el firmamento He venido a parar con la mujer Que no soñé jamás Pero también jamás Fui tan feliz Al que ya no se pinta la boca Defraudada, defraudada, de coquetear He venido a parar con la mujer Que no soñé jamás Que no soñé jamás Porque no soñé jamás P комнаte A la mujer Que no soñé jamás La que es más que una mujer La que es más que una mujer Que no soñé jamás La que es más que una mujer Que no soñé jamás Música Tú no sabes cuánto extraño Estar cerca de tu piel Las tardeadas en el cine Y cantarte en el café Y ese sabor de tus besos Que me dejaban perplejo Y aún extraña mi ser Yo cabe en mi propia tumba Puse frentete al rival Que hoy se roba tu tiempo Ya ni me puedes pensar Tus ojos siempre le miran Como hechizada perdida A donde quiera que estás Hoy peligra nuestro amor Faltan tus besos, tu pasión Ya no eres la misma que ayer prometía Entregar la vida por una caricia Él no es mejor que yo Pero se roba tu atención Sé que te desvengas con él en la cama Quiero destrozarlo y arrancarle el alma Dile que corra que se esconda Donde no lo vuelva a ver No lo defiendas ni lo justificas Quiero un duelo a muerte Entre yo y mi rival Música 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 Hoy peligra nuestro amor Faltan tus besos, tu pasión Música Ya no eres la misma que ayer prometía Entregar la vida por una caricia Él no es mejor que yo Pero se roba tu atención Sé que te desvengas con él en la cama Quiero destrozarlo y arrancarle el alma Dile que corra que se esconda Donde no lo vuelva a ver No lo defiendas ni lo justifiques Quiero un duelo a muerte Entre yo y tu celular Música Entre yo y tu celular Música Música